La mayor parte de las acciones que implica para un país con casos, como es el caso de México, para la fase 5, muchas de estas acciones ya se han venido realizando y desde luego aquello que no se hubiera llevado a cabo aún, pues lo haremos en cumplimiento y honrando el compromiso que tenemos internacional. Por ejemplo, a las personas que traen que todo sí se les da medicamento y a las que traigan fiebre y más sintomatología agregada, se hace una prueba rápida. Si la prueba rápida sale positiva, se le refiere a un hospital y ahí se le da atención ya específica. El temor sí está, el temor está latente más que nada por los niños, hay mucho niño y también nos preocupa la educación de ellos. La gracia en el Señor Jesucristo, el amor de Padre, la conciencia del libro de los hechos de los apóstoles. El mismo día de la muerte, suplicamos tu protección y auxilio para superar pronto esta epidemia que ha venido a afectar nuestra nación. El Señor esté con ustedes. Proclamación del Santo Evangelio.